El comienzo de la 93 Nacen en 9 de julio de 1955 Donde 795 microonios son repartidos en 19 líneas Numeradas desde el 200 A saber, la 203, que hoy es la 93 La 204, que es la 4, la 208, la 213 La 215, la 217, la 219 La 220, 223, 226, 229 236, 246, 249 257, 267, 268, 270, 126 y 140 Todas ellas fueron consideradas Las primeras líneas privatizadas entre 1955 y 1960 Siendo el putapil inicial para la desaparición de la empresa estatal El 1 de septiembre de 1955 nace la empresa Expresso 203, Sociedad Anónima Industrial y Comercial Con un recorrido que circulaba entre Chacarita y Avenida Berezárfil y Carlos Tejedor En la zona de Munro Al tiempo, ésta se fusionaría con la línea 218 que circulaba entre Chacarita y Aduana Quedando de esta manera el recorrido fijado entre Aduana y Munro Comenzaría con una flota compuesta por colectivos Chevrolet 46 Carrocerías Costa Rica y de allí en más progresivamente con modelos posteriores de distintas carroceras La línea 93 es una línea de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires Que une Munro con el partido de Avellaneda Esta es operada por Transporte del 1 de septiembre La cual con el correr del tiempo terminaría siendo subsidiaria de la Micro-Unibus 45 Y todo su grupo Al menos hasta septiembre de 1963 La empresa que la operaba era un Micro-Unibus 203 Integrante de la cooperativa La Nueva Era Hacia 1969, incluso un poco antes, nació expreso la Nueva Era La Nueva Era era una empresa de seguros ¿Sí? El 2 de inero de 1969 entró en vigor la resolución Secretaría de Transporte 750-68 Dictada para reorganizar numéricamente las líneas de concesión nacional A partir de ese día, el número 203 fue sustituido por la 93 Que hasta hoy se conserva Operada hasta 2005 por la empresa Nueva Era Y tras una breve gestión, Micro-Unibus Norte, la línea 60 La línea que fue adjudicada al consorcio Luego, siendo UTE las líneas 15, 37 y 45 Formaron lo que hasta el final de nuestros días es 1 de septiembre A comienzo de esta gestión, las unidades de la 93 estaban en pésimas condiciones De mantenimiento, incluyendo tanto unidades de la línea de la ex Nueva Era Como las aportadas por la nueva empresa Con el correr de los años, se han incorporado unidades en mejores condiciones Y con acceso universal para discapacitados A pesar de que en su mayoría, siguieron siendo coches de segunda mano Cabe aclarar que esta empresa, ya por el año 1987 Tuvo la feliz idea de comprar 25 unidades DEUS, carrocerías en detalle o A101 Y ser de las primeras en prestar servicios como servicio diferencial Con coches 0 kilómetros Pero al tiempo, empezaron a decaer Reformándolos a unidades del servicio local Haciendo la reforma de colocárseles la puerta trasera Las cuales estuvieron en servicio hasta aproximadamente el año 2005 A partir de agosto del año 2018 Pese a ser una UTE, como dijimos antes, entre las niñas 15, 37 y 45 La misma era operada en su totalidad por el grupo 45 A partir de ese momento, los tan solo 28 coches que hacían el recorrido Estaban en un estado desastroso Con una dotación de más de 150 choferes Estos se peleaban por conducir una unidad Ya que eran más choferes que unidades en servicio Las unidades estaban prontas a caducar Y su estado como las prestaciones técnicas y de mantenimiento Eran más que deplorables A partir de allí, a medida que se iban dando de baja las unidades TATSA Se incorporaban transferidas del grupo 45 Unidades con algunos años más de vida También se fue incorporando capacitación al personal Junto a progresar con las normativas 3810 y la IRAN 14001 También se realizó la nueva terminal ubicada en Munro Cumpliendo con las normas de la CNRT Tanto en lo referido a la parte técnica Como los lugares de descanso de los choferes Y las oficinas administrativas Fue así que para diciembre de 2019 La línea estaba a comparación con otras De las mejores realizadas íntegramente Con el aporte de la línea 45 Progresivamente desde el año 2020 Se fueron cambiando las unidades que caducarían Por su edad Por otras más nuevas Hasta llegar a incorporarse nuevas desde diciembre de 2022 Con la línea condicionada La misma ocupa un lugar de privilegio Por haber sido saneada en tiempo y forma Dado el personal de choferes y síndicos Ayudó para que esto sucediera Hoy los pasajeros luego de estos últimos cuatro años Notan el cambio Y la línea volvió despacio a hacer Lo que fue en algún momento Luego de ocho años sin sumar unidades La flota completa Los últimos habían sido carrozados por Tatsa Modelo Puma de 8 de 9 Y en el año 2021 Se anunció Que se incorporaría Un nuevo bus Que hoy se encuentra en circulación Al igual que Las cuatro líneas En un nivel norte y el sur Con el corruano Atravesando la ciudad de Buenos Aires Como así también Las líneas 15, la 85 y la 135 La flota actual es de 60 coches Los cuales despacito Despacito Fueron de alguna forma Haciendo cambiadas Hasta tener coches Que tienen prácticamente Todavía dos años más Del servicio Gracias